Buenos días, para el vlog de hoy voy a estar tratando de básicamente no dañar mi inodoro Ok, pues obviamente si estoy tratando de arreglar el inodoro es porque algo está dañado Lo que está dañado es el sapo y eso hace que siga botando agua Por lo tanto yo tengo que estar cerrando y abriéndolo cada vez que se utiliza Yo tengo que tratar de cambiar el sapo, nunca lo he hecho antes y... De verdad yo no sé por qué yo no busqué nada de información para hacer esto Pero vamos a tratar de hacerlo como que por lógica o razonamiento o lo que sea Y esperar que no dañemos el inodoro, si no pues se llama un plumero Ok, pues lo primero que tengo que hacer es sacar las herramientas, sacar los sapos que traje de San Juan Que traje dos o tres y ver cuál es el que le cae o si es algo como que es igual para todos Pues básicamente tratar de ponerle uno y ya Yo estoy considerando que es buena idea poner la toalla como que ahí en la puerta Por si yo daño el inodoro que no se inunde mi departamento Ok, pues me imagino que lo primero que hay que hacer es cerrar como que la llave de paso de agua Para que si el inodoro termina bañándose o teniendo una razón para botar agua No tenga agua de más para botar, sino lo que ya tiene ahora mismo Y debo descargarlo para sacarle cualquier agua extra que tenga Yo no sé ni qué herramienta se usa para esto Vuelvo ahora, voy a buscar una toalla Ok, pues la toalla es para que cuando yo abra aquí Cualquier agua que le quede encima no caiga directamente en el piso y no se inunde todo Esta bolita negra, esto es el sapo Cuando está prendido, esto hace No, voy a bajarle un poquito más Que levante un pistóncito aquí y esto es donde bota agua Cuando esto está arriba, lo tapa Cuando está abajo, deja que el agua fluya El problema es que ahora mismo la bolita esta no está subiendo lo suficiente para cerrarla Y siempre se queda abierto Antes de abrir el inodoro yo creo que lo lógico es Vamos a chequear que trae el sapo Para ver que se puede cambiar y desde donde es que se cambia Yo no debería haber hecho eso Nunca hagan eso, de verdad, mala idea Este es el sapo No te rompas Esto va a ir aquí Y de alguna manera ¿Cómo viatres voy a hacer esto, mano? Ah, mira, mira, ya, ya Aquí está esta manga Esta manga es la que le mueve el agua Déjame ¿Yo puedo romper esto? Ok El inodoro no funciona, eso no importa Esta manga que está aquí Se va a conectar aquí arriba Esto va a ser la nueva bomba Que es lo que hubiese sido esto Vamos a cambiar esto Veo que hay una rosca Que es lo que se enrosca aquí Que es lo que le lleva el agua O sea, tengo que soltar la que ya está puesta Para poner esta nueva Ah, y se acuerdan Yo les dije que esto era Para La ducha Esto es para El inodoro Esto es lo que yo tengo que sacar Ver que de ahí entra el agua Saco esto Suelta esta parte de arriba Y eso es lo que tengo que cambiar con Esto que está aquí Ok, esto tiene otra rosca Debajo de O sea, ya solté la manga Ahora lo que falta es soltar El sapo como tal Yo no sé quién se inventó Poner el lado que hay que arreglar Del inodoro constantemente Pegado a la ducha Es más lógico en el otro lado Pero no Lo pusieron aquí No hay ni manera de llegar a ese tornillo Y está bien apretado No llego Ok, después de un rato intentando De soltarlo desde abajo ¿Qué pasa si yo lo suelto de arriba? Ah, ah Yo no sé para dónde iba esto Ok, se salió este tubito Que se ve importante Yo no lo puedo perder Espérame un segundo Ok, vamos a ver cómo yo saco esto Lo que estoy pensando es usar otras herramientas Ya que la que estaba usando No estaba haciendo absolutamente nada Ok, mi solución al momento Es la pinza esta Y ver si funciona Vamos a ver Pues nada Se rompió Yo estaba tratando de sacarlo Y saqué un cantito Mejor que antes Pero Ahora cómo le voy a dar puertas Ok, logré que dieras algo de vuelta Está complicadito Pero brega Bueno, ¿por qué hacen una rosca de plástico Y no de metal? De verdad Yo voy a poder hacer esto Yo voy a poder hacer esto Ok, para que entiendan Estoy cogiendo el martillo y la chicharra Para ver si Dándole cantacito a la chicharra Logro que la rosca de vuelta Por presión instantánea No veo, mano Las puertas, por favor, mano De verdad Creo que encontré otra solución Veo que esto tiene dos tornillos aquí Y mi problema es que yo no puedo alcanzar bien la rosca Si yo saco la tapa completa Ojalá no se me caiga Si yo saco la tapa completa Sin ningún problema Significa que lo único que tengo que preocuparme Es desenroscarlo Vamos a hacer eso Esto no suena como una buena idea La verdad, la verdad Ya, gente Ya, cambiar el trino de oro Es simple Simple Veanme diciendo eso Y arrepintiéndome, mano Esto es lo que yo tengo en esa cara ahora Esto Ey, lo moví Lo moví Se movió un poco Pichea Fue que se rompió Otro cantito, mano Oye, está dando vueltas Bien lento Pero está dando vueltas Yes Ok, 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 ok Está suelto Ahora simplemente es poner el otro Esto ya está easy Ya está el otro lado, gente Ya Ya, tres, seis minutos Luego De bastante tiempo Y mucho esfuerzo Lo logré sacar Ahora la pregunta es ¿Cómo yo pongo el otro? Ok Ok Paso a paso Paso a paso Tengo que llevar una gomita El otro no tenía una goma Gente, si están cambiando cosas Y el anterior se... O sea, por ejemplo Una gomita así Y la tiene como que En buenas condiciones Usa la vieja y guarda la nueva Por si acaso se te daña esta después Ok, ahora tengo que apretar esto Ponerle la manguita a esta para atrás Y estamos set Como yo voy a hacer Ok Vamos a poner esto para atrás Y veis como Antes de Le voy a conectar la manga Para ver Ah, no puedo conectarle la manga Hay que ponerle a los tornillos primero Pero Esto se lo puedo poner ahora Ok La prueba de la venda Vamos a ver como nos pongo Voy a abrir la llave para abajo Y espero que esto no falle De verdad Oye, so far so good está llenando No hay líquido por ningún lado Lo importante es que una vez llegas a arriba Vale Pues si no fallas Todo esto es puesto marido de nada Es momento de abrir la gente El momento de la verdad Más nada ¿Ustedes escuchan eso? Porque yo no lo escucho Un inodoro que no está sonando No está botando agua además Después de muchas frustraciones Después de mucho esfuerzo Después de romperme la cabeza Se pudo lograr Así que gracias por acompañarme En esta tremenda aventura Que fue mi mañana Nada Si te gustó el video Dale like, share, subscribe Compártelo con la gente Que se quiera reír un rato Y nos vemos mañana